A Manuel Alconcene, a Francisco Quirero Narváez, a Francisco Quirero Máquez, a Valado Lánchez Hernado, a José Carlos González, a José Rodríguez Cívico, a Fernando Hernado, a Vía Luis Guerrino, a José María García Jarana, de buenos bienes, de hombres que aman y quieren al caballo, hombres que no quieren dejar de ser caballeros. Señoras y señores, muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestros aplausos y a ellos que sigan, que sigan contando a caballo para dar días de esplendidez y de gloria al arte de la edificación de Andalucía. Querida, señoras y señores, muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.